buenos días buenos días puerto rico buenos días mundo yo quisiera saber quién estacionó esa guagua así mira la guagua de la lechonera está entre parking el salientito del parking un revolúo he dicho que estaciones agua porque no se acuerda que tiene 80 años 82 82 años guiando la guagua a la lechonera 10 veces ella vamos a presentar el menú de hoy saca a bailar como es de la majado de maduro y batata sácala a bailar aquí también tenemos mira dice instó para que la gente rápido que quiera ver el menú en la mañana y arranquen para acá que es lo que me llaman ya la tía de la mañana me dicen qué pasó que el menú no no sale aquí tenemos de seis totalmente tenemos el llame tenemos la malanga los llenos de fulgencio los pasteles que están que estillan miren esos amarillos de delia cómo se ven qué cosa más rica y miren esto la matadita la yuca de excel tenemos una ensaladita que está que estilla tenemos también la morcilla que en chile que empicia la longaniza la morcilla sin sangre miren esta carne frita saca a bailar qué cosa más rica me tengo que despegar porque condensa el teléfono y como que no se ve bonita sé que vamos a ver qué tenemos que hacer para que se vea bien rica esto es espectáculo gente a me chequear algo así con grasita con grasita a maría mira esto qué rico que sacarlo para que se pueda ver bien un espectáculo aquí tenemos también el arroz y toma un postreado que hoy tuvimos que hacer una bandeja completa porque ayer se acabó muy rápido y la gente estaba como que pidiendo ese arroz y toma un posteado que esta que tía tenemos carne guisada del lado bueno vamos a ver que la vaca no se acuesta esto es un espectáculo miente mire qué rico o de maría saca a bailar sufre esto con arrocito blanco no tiene precio aquí tenemos también el arroz con gandúrez arrocito blanco hoy arrancamos como que tempranito tenemos también la habichuelita el pavito no ha salido ni el pollito ha salido y el lechón ha salido ni lechón ha salido tampoco tampoco te ha salido verdad yo estoy comiendo estás comiendo de un otario sabes que este mes es el mes del amor así que tenemos que buscar al quebrea con las cortinas y el trener de maría es que para que breguen porque imagínate las cogemos después de los enamorados y si olvídate de eso que breguen y ahí a firú todo bien aquí viene el pollito mire qué cosa más rica saca a bailar así que tú y yo tenemos una conversación pendiente porque tenemos que este tipo y tengo que tenerlo hay que hacerlo pero él no va a pagar todo tú crees bueno lleva cuánto tiempo 11 meses qué es lo que hay buenos días puerto rico buenos días mundo le diste gracias a dios en el día de hoy si te creías que yo no venía te ha podido dar es tremenda dale gracias pero eso es lo más importante mira que está aquí saliendo el café caliente como como fue calito no está en la comida y bendito sea dios mira holga esto es para ti esto no ha salido se ha tardado bastante en salir porque es que como esto yo no lo hago así generalmente he molido dos libras y eso específicamente para ti holga de tampa así que esto está saliendo entre hoy y mañana para allá aquí tenemos adiós pero aquí no hay nadie miren esto miren miren qué barbaridad qué barbaridad y así usted va a empezar a celebrar el mes del amor así mismo no hay chocolatitos para gente no tenemos o sea esa buena tenemos podemos ir a comprar el chocolate y regalarle el chocolate para ti toda la gente para donde la promoción a la gente de costco que hay no hay café no hay nada ustedes no sé me gustaría un cafecito no sería mala idea viste comprar un chocolate y regalarle mucho a la gente en el mes de san valentín para que la gente tú sabes que esto hacía aquí usted bendiga papi está bien seguro a las tres de la mañana me levanté solo para darle gracias a dios fui al baño y me acosté a dormir otra vez eso es importante y miren el tipo que se cree una estrella el tipo tú lo ves en las redes sociales pantaloncitos cortos zapatitos de eso de escuela pregando con la cola con las placas solares este es el hombre que puso placas solares en mi casa lo estoy buscando para demandarlo eso es lo que hay mi gente yo le voy a me voy a despedir con el vídeo de hoy con el tiro del café que me están haciendo qué cosa más rica sufran mi gente sufran qué es eso yo llego aquí le doy amor a todo el mundo amor porque estamos en el mes del amor todos los días todos los días del año porque te ríes nacheli nacheli tú pasaste bien la noche de la noche mira tu pelo pero pero tú llegaste bien motora el motor hoy con los cristales abajo con los cristales abajo la motora tiene cristales nacheli bendito del carro ella vino con la motora con los cristales abajo yo creo que la chelio y esta se fue para ponerse ayer con marcha con marido vamos a hacer el tiro para españa dejando aquí para irme porque estoy hablando demasiada ustedes tienen el blanco aquí rompemos el el tiro lo que estamos temblando la chelita temblando ya siempre se emociona cada vez que este café se hace con leche de almendra o sea que si el lateral no sale muy bonito espérate vamos a arreglarlo y el truco el barista el termómetro para bailar este frito este cafecito está que estilla bendiciones mientras lo quiero lo amo lo adoro lechón tuvo punto com y lechonero amigo tuvo que el listo bye